Un saludo para la comunidad trabajadora de Las Vegas, mi nombre es José, aquí trabajamos en Friendly Ford. El carro que les voy a presentar es un carro que está muy económico para todos los empresarios, para los trabajos chicos y grandes de la ciudad de Las Vegas. Tenemos el Transit Connect, un carro del 2.0, económico, increíblemente en gas. Se los voy a mostrar, tiene mucho espacio. Como pueden ver, este carro es muy económico y muy práctico para cargar, ya sea el trabajo de panadería, de florería o cualquier tipo de trabajos médicos también. Como lo pueden ver, un carro chico por fuera, muy alto, tiene muchísimo espacio. Y aquí estamos, aquí estamos en Friendly Ford, trabajamos de lunes a sábado, el departamento de venta está abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Así que un saludo para Las Vegas, como ven también tenemos muchos carros aquí en Mustang, tenemos los Fusion, el mejor carro del año. Está programado un sedán que está económico en gas, 6 velocidades, no podemos pedir mejor. Las mejores garantías, los mejores precios, y aquí en Friendly Ford nunca dejamos ir a un cliente por precios. Así que vénganse, mi nombre es José, cuando vengan aquí pregunten por José Armoulou. Un saludo para Las Vegas y a trabajar fuerte y a comprar los carros. Hasta luego.